Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia en esta inauguración de la exposición Montañas entre el cielo y la tierra. Así estamos hoy en el Museo de la Evolución Humana. Fascinados con las montañas porque esos grandes hitos de piedra siempre han fascinado al ser humano en sus distintas vertientes, como científicos, como exploradores, como artistas, desde el punto de vista religioso y con todo ello, con todas estas perspectivas, con todas estas miradas, vamos a poder acercarnos, vamos a poder ascender las montañas a través de esta exposición. Un gran globo terráqueo que muestra el accidentado relieve de nuestro planeta recibe al visitante en la muestra y enfrentado a él se encuentra el espacio dedicado a una figura clave en el cambio de mirada que se produjo en el siglo XVIII hacia la montaña, Horace Benedict de Sassou, que con su ascensión al Mont Blanc se inicia una nueva forma de estudiar el planeta y nace el alpinismo. Las montañas, que hasta entonces habían sido lugares inhóspitos, lugares inaccesibles, empezaron a ser consideradas grandes libros de piedra que guardaban en su interior los profundos conocimientos de nuestro planeta. La primera parte de la exposición, con ello, va a versar sobre la montaña y la ciencia en este Museo de Vocación Científica. Y así vamos a poder recorrer ese largo camino transitado por científicos que eran a la par científicos exploradores, porque se atrevieron a adentrarse en lugares desconocidos y, sobre todo, lo hicieron con unos ojos nuevos, con una gran curiosidad y una gran capacidad también de análisis y de deducción. Ciencia y aventura van en este ámbito de la mano. Este espacio van a poder contemplar que está ilustrado con magníficas piezas, con rocas, con minerales, con fósiles, procedentes de los Museos de Ciencias Naturales y Geominero de Madrid. Y, además, tenemos también un gabinete de historia natural, con dibujos originales de especies de montaña procedentes de las reales expediciones botánicas españolas del siglo XVIII, un proyecto científico que fue de enorme trascendencia en aquella época. Estas y otras piezas de singular importancia han sido cedidas por el Real Jardín Botánico de Madrid. Y esta sala se complementa, además, con una cuidada selección de piezas entomológicas proporcionadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Por otra parte, en este ámbito científico, la medición de las montañas cuenta en esta exposición con un espacio propio en el que se exhiben piezas procedentes del Instituto Geográfico Español y del Instituto Isabel la Católica. El espacio dedicado a la ciencia concluye mostrando la relación entre montaña y clima. Concretamente, cómo al estudiar los glaciares en las montañas se percataron los científicos de los cambios climáticos en nuestro planeta. Las montañas, y esto también junto con la ciencia es otro de los pilares fundamentales, han sido una fuente de inspiración para los artistas. Y en este museo, esta exposición va a mostrar cuatro magníficas obras procedentes del Museo del Prado. Los óleos que se exhiben de Carlos de Jaes y Escuela representan a la perfección aquel momento en que las montañas dejaron de ser consideradas como meros fondos decorativos en la pintura y pasaron a ser protagonistas por propio derecho. A caballo, entre la ciencia y el arte, partícipe de ambos campos, están también los dibujos de Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo que ha dibujado como nadie la anatomía de las montañas. Y como no podía ser menos, hay también un espacio en esta exposición dedicado al alpinismo. En él vamos a poder realizar un breve recorrido con material cedido por Carlos Soria, por el alpinista bulense, premio Castilla y León del Deporte, que con sus 78 años de edad sigue intentando hacer los 14, 8.000 de la Tierra y que hasta el momento ya ha escalado 12 de ellos a un empeño que comenzó pasados ya sus 60 años. Y en este apartado, alpinista y montañero, se incluye también el mono que llevaba uno de los partícipes en la expedición castellano-leonesa que en 2001 hizo cumbre en el Everest. Por último, vamos a disfrutar también de otra perspectiva, esa mirada más religiosa hacia las montañas que se presenta a través de la montaña morada de los dioses. Porque las montañas sí que han sido una constante en todas las diferentes culturas desde tiempos remotos y las piezas que ilustran este espacio consideramos que proceden de uno de los espacios donde este fenómeno alberga su mayor esplendor, la zona del Himalaya. Y el ámbito se completa también con una muestra magnífica de la colección Prieto procedente de la Universidad Complutense de Madrid y con rollos de arte oriental, fundamentalmente chino, impresionantes, cuya temática principal es la montaña vista desde esa espiritualidad zen, taoísta y confuciana. Con todo ello, vamos a ascender a la cima en esta exposición hoy y como en otras ocasiones, esta exposición es fruto de la colaboración público-privada y en ese sentido quiero agradecer su nueva colaboración para que esta exposición sea realidad a la obra social de la Caixa y a la Fundación Cajaburgos. Este tipo de alianzas se hacen fundamentales en el ámbito cultural y para que muestras de la calidad de la que hoy vamos a descubrir tengan realidad. Y por otra parte también quiero agradecer a Juan Luis Arzuaga, el director científico del museo, que nos guía y nos acompaña en esa ascensión de este Museo de la Evolución Humana y con propuestas como esta magnífica muestra. Gracias por ver el video.